Pues miren, estas vacaciones no se confía. Autoridades advierten sobre costosas multas por pasarse la luz roja del semáforo. No se confíe. Aunque la movilidad vial ha disminuido por los días santos, tenga mucha precaución. No se le vaya a ser fácil pasarse la luz roja del semáforo, pues además de que esto amerita una multa de por lo menos 700 pesos, las consecuencias pueden ser fatales. No respetar el semáforo puede causar un accidente, un choque o provocar la muerte de alguien al atropellarlo y con 700 pesos no se repara el daño. Es por eso la importancia de respetar los señalamientos viales, sobre todo en días como estos, en que las calles tienen menos tráfico y no por eso se deba abusar de la velocidad. Recuerde que estas fechas son de convivencia familiar, así que conduzca con precaución para que este periodo vacacional termine sin tragedias que lamentar.